Más o menos como para tratar de graficar la situación. Sí, efectivamente, ayer no arribamos a ningún acuerdo. Las cámaras empresariales se burlaron una vez más de los trabajadores bancarios, no concurriendo a la reunión prevista al mediodía en el Ministerio de Trabajo. Es por eso que los bancarios hoy paramos. Este paro de 24 horas estaba ya determinado de que iba a ser así. Ya la opinión, la ciudadanía sabía del paro. Así que la conciliación obligatoria llegó a destiempo ya cuando había cerrado el gremio. Así que, por lo tanto, hoy ningún banco va a estar disponible. Disponible, salvo algunas excepciones, como decís vos, que la vamos a ir corrigiendo en el transcurso del día. Que sea el Santander, que por ahí siempre nos está boicoteando algún paro. Pero no creemos que esta vez pueda pasar. Vamos a pegarnos una vuelta por el Santander, pero siempre hasta ahora nos venía acompañando últimamente. Bueno, ese es el motivo entonces por el cual podemos señalar que ese es el motivo por el cual no hubo acatamiento a la consideración obligatoria. Es decir, el tiempo previo o antelación que necesita, digamos. Sí, aparte, yo te voy a aclarar una cosa, Eduardo, y a todos los televidentes. A nosotros en Tucumán nos echaron 36 trabajadores en la Caja Popular de Tucumán y el gobierno decretó que la Caja Popular de Tucumán tenga que retomar a esos 36 empleados. Pasó un año. Es decir, que el gobierno nacional decretó una medida para que retomen a esos trabajadores. ¿Sabe qué? Un año pasó para que el gobierno de Tucumán revea esa medida. Así que porque nosotros no llegue a destiempo una conciliación obligatoria o no sea acatada, no creo que en este país pase nada. ¿Qué es lo que pasa en este banco en particular? No, podrás ver, a ver si las cámaras por ahí te acompañan haciendo un pantallazo al salón. No hay absolutamente nadie, todos los compañeros están adheridos al paro. Así que, bueno, la medida acá en este banco es contundente y tenemos entendido que nosotros también estuvimos pegando una recorrida y están las puertas cerradas. No, a ver, Macro, Galicia, Francés, todos van a estar a puertas cerradas porque entendemos todos que en la unidad del reclamo y en la construcción del reclamo está el fruto de este paro. Y todas las movilizaciones que hemos hecho, los compañeros nos han acompañado porque ¿quién va a reclamar si no reclamamos nosotros los bancarios?